¡Ay, lucho! ¡Vamos, mi hermano! Vamos rumbo a Capurganá Vamos a vivir aquí de Nicopilla, Antioquia ¡Oye, Maraona! Quiero la fiesta, ¡qué felicidad! Quiero la fiesta, ¡qué felicidad! Me voy con mi morena, que quiero barratear Invito a mi mujer bella, ¡vamos a carnavaliar! Y mira cómo lo goza la gente de Capurganá, chocó Capurganá, a Nicoprín y después Chimicelevo, aquí señor, la bendición de Dios Esos padres, otras tres producciones ¡Qué experiencia bonita, compadre! La mentira por la strangely catedral Tengo queять maría, siempre no pasa su vita Te va la zorra de la...